Smart Posture System Smart Posture System alumna. Nuestro centro cuenta con equipos de tecnología de punta, que le brindan al paciente una solución óptima, un cambio de vida y condiciones físicas y emocionales. Realizamos la intervención mediante el manejo del dolor a través de terapias manuales, masajes terapéuticos, manipulación, estabilización funcional y terapia de descomprensión axial vertebral. Una vez superado el dolor y la etapa protectiva haya sido superada, iniciamos un proceso de fortalecimiento muscular y resistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!